Atrévete, atrévete, atrévete Trabajando aquí en la cafetería Muy bien, perfecto, bueno, nada, simplemente, bueno, son fechas, digamos, un poco señaladas, me gustan los clientes Bueno, ¿qué tal lo han pasado ustedes aquí en el hotel, don Juan? Hombre, siempre muy bien Lo han pasado ustedes bien, ¿verdad? Sí, 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 todo estupendo Eso es lo más importante, don Juan, quisiera hacerle una pequeña consulta Veo cómo se llevan ustedes algún cenicero, ¿usted me podría decir el motivo? No tengo ni idea, de hecho, hombre Sí, es que le cuento, he estado revisando, digamos, todos los clientes que han estado en el hotel Y veo que estaban ustedes en la mesa y se llevaban ustedes unos ceniceros blancos que tengo yo Yo creo que no, ¿eh? Sí, sí, es que lo tengo grabado en cámara Entonces, no se llevan ustedes uno Es que resulta de que los cinco días que estuvieron ustedes, que estuvieron pasando ahí unos días Es que se llevan ustedes tres ceniceros y se llevan ustedes tres cucharillas Estamos hablando de que son unos ceniceros, que es una tontería Claro, exactamente A mí me pasa también igual que con las mesas Pongo y se lo llevan también No, no, si es que no, vamos a ver Tengo las grabaciones de cuando se lo llevan ustedes de la mesa Y luego también tengo las grabaciones como lo mete su señora en la maleta ¿Qué decís? ¿Que no es para echarle de beber al perro? O pues será por el camino o algo Vamos a hacer una cosa, para que yo pueda justificar esto Para que yo lo pueda justificar, porque es una tontería Porque son tres ceniceros que a mí se me rompen y no pasa nada Vamos a ver, si no le importa, vamos a hacer un pequeño cobro de esto, ¿de acuerdo? Vale Bueno, mire, por los tres ceniceros más las tres cucharillas le voy a cobrar 110 euros, ¿vale? Me parece un poquito alto, pero vamos ¿Ves que se ha llevado usted? Tres ceniceros blancos de porcelana más tres cucharillas... No, de porcelana... Es porcelana buena, ¿eh? No, no, pues todo eso habrá confundido entonces Oiga, los ceniceros que se lleva usted son de porcelana No, que bueno, que yo los ceniceros de hecho no me llevan ninguno Bueno, pues los blancos, si sabe usted cuáles son Lo que pasa es que yo los llamo de porcelana De plástico no son El de cristal será, ¿no? El de cristal, correcto Los tres ceniceros más las tres cucharillas Vamos a dejarlo en 110 euros, ¿vale? Que yo tengo aquí el número suyo de tarjeta ¿Qué le parece? Hombre, me parece un poco que no... No sé, amor Eso lo puedo dejar en 100 euros Hombre, lo que yo hago es excesivo Ya, pero don Juan, es que arranplamos con todo, don Juan Si es que se están llevando ustedes todo de los hoteles, hombre Que estaba usted comiendo todo lo que quería Y su mujer igual Y su hija con el perrito Si es que nos hemos portado muy bien Y es que a ustedes, si no se les dice nada Salen un día ustedes con la cama, al hombro Yo que me disculpe y que no vuelva a correr más Vemos que yo no puedo darle eso ahora mismo ¿Dónde tiene usted la cafetería suya? ¿Dónde la tiene usted? A la mera de Hércules Vale, pues voy a hacer una cosa Voy a hacer camello a su cafetería Y me voy a llevar la máquina al café No, si es que, don Juan Me voy a pasar de tamanas con mi secretaria La próxima vez que venga usted por aquí Le voy a quitar, cuando se esté usted bañando Le voy a quitar la ropa Le voy a dejar desnudo en la piscina Le paso un momento Vale Papá ¿Sí? ¿Qué es una broma? A ver, cariño, le caben a Dios Cago en la madre que parió Bueno, don Juan, que de parte de su hija Con todo el cariño Muchísimas gracias A ti, cariño, Patricia Muchas gracias a todos, ¿eh? Muchas gracias Venga, un abrazo, familia Igualmente, adiós A ver cómo nos llevamos los ceniceros Pero qué buena gente La gente se lo trae de recuerdo muchas veces Si no, por la cosa de llevárselo Sí, es eso, es de recuerdo Atrévete, arroba, cadenadial.com Aunque nos vayamos de vacaciones Por favor, seguir mandando email Que aquí, vamos, la impresora coge la memoria Con Javier Cárdenas ¿Sí? Hola, muy buenos días Es referente al chaquetón este que vende desde Zorro, ¿no? Sí Sí ¿Esto de aquí ya con el chaquetón o no? ¿Cómo? ¿Esto de aquí ya con el chaquetón usted? Perdone, no le entiendo nada No sé si es que el teléfono lo tengo ¿Qué me dice? No, me refiero que es un chaquetón el que vende usted de talla 42, ¿verdad? Sí Vale, ¿y qué tal está el chaquetón? Pues muy bien ¿Y es verdad que ya cuando usted lo tenía o normalmente usted ya lo tenía allí? Yo lo tenía, el chaquetón, vamos, me lo he estado poniendo Ya, ya, ya Pero de aquí, por supuesto, cuando lo compró, ¿no? Sí ¿Y por qué? ¿Cómo que por qué? Sí ¿Está gilipo***o o cómo está? ¿Cómo? Que si está gilipo***o ¿Por qué, señora? Hombre, porque me está diciendo una tontería que, a ver Me compré un chaquetón porque me gustaba Tengo un problema ahí con el chaquetón, a ver No, que le estoy preguntando que si puedo quedar aquí cuando usted ya lo tenía, el chaquetón Bueno, el chaquetón lo compré así y punto A ver, ¿qué quiere más? Bueno, pues lo que le quería comentar Para ir a ver el chaquetón, ¿cómo podemos hacerlo? Está gilipo***o o se lo hace Que no estoy gilipo***a, señora Que le estoy preguntando que cómo puedo hacer para ir a ver el chaquetón ¿Pero cómo lo va a poder hacer? ¿Pero qué? ¿Eso qué? ¿Es un misterio? Pero si no es que sea misterio Es que lo que no se puede tampoco es vender Y que me está dando usted miedo ya para ir a ver la... ¿Pero cómo le lleva a estar le dada miedo? Pero si, 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 si Está gilipo***o ¿Pero qué? Ah, me lo iba a hacer a mí a propósito Venga, ya está, vale, ya Que me estás dando una que no veas Por Dios No, entonces, ¿qué pasa? Me está tomando por gilipo***o Ya que me está metiendo Vaya, vaya forma de vender un chaquetón Pero coño, si lo que no quieres vender Lo que no quieres comprar el chaquetón Lo que quieres es hacerme, envolverme lo que quieres ¿Pero por qué? Eso es lo que querías, ¿no? ¿Sacarme de mis casillas? Pero que no, señora Pues ya lo ha conseguido Pérese Cobra usted 250 euros, ¿no? ¿Por el chaquetón? Sí 300 euros ¿Le cuadra o no le cuadra? Cuadrar menos, me cuadra Lo que no me cuadra es que me da hasta miedo ir a por el chaquetón ¿Pero cómo le va a dar miedo, día por el chaquetón? ¿Qué es eso? ¿Y algún euro? ¿Quiere ese chaquetón? ¿Compras o no me lo compras? Dímelo, por favor Si me vas a comprar el chaquetón Que se lo compre el chaquetón, señora Pero tendré que ir con los geos Porque vamos ¿Con los geos? Usted perdone, pero yo soy una persona bien sencilla y es normal Vamos a ver, una cosa que... ¡Que anda buena, ¿sabes? Oiga, ya está Ya, ya, me lo vas a comprar ya, de verdad Que se lo compro, pero déjeme explicarle Tendré que preguntar cuatro cosas del chaquetón, señora Me cago en la leche Pero si le has hecho un análisis al chaquetón Pero tendré que... No, análisis no Pero si es que estamos a voces Para comprar un chaquetón De zorra Hombre, claro, si me estás sacando de mis casillas, ¿qué hago? Me cago en la más serena Yo no sé si te voy a comprar el chaquetón Ahora vienes con eso, después de lo que te estaba entreteniendo Lo que sí, espera, espera Es que lo que no sé Si es invitarte ya hasta un fin de semana en la casa rural Me cago en la más serena, chacha ¿Será posible? Vaya, vaya, vaya Vaya a la que me están metiendo No, no te estoy metiendo nada Te lo estás metiendo tú solito Vamos a ver Ya cuando tú ya lo tenías O lo vendías Porque ya estaba Pacuay antes Pero qué cosa, el chaquetón está divino, como yo Divino de la muerte Pero de aquí, por supuesto, con el chaquetón, entonces A ver, qué... Con la charla que hemos metido Y el ese, no, termino por no venderlo Pero qué charla te estoy dando ¿Quieres comprar el chaquetón de una p***? Dime que lo quieres Pero joder, que son 300 euros que no puedo... ¿Qué 300 euros ni mierda? Si te lo gastas... Y me estás proponiendo que vayamos a una casa rural Pues eso ya te lo gastas en un fin de semana Hombre, pero... ¿Y el chaquetón me falta la vida? ¿O cómo es eso? Ya, si no, si ahí tienes... Oye, ¿qué tienes de comida hoy? Lentejas, ¿las comes o las dejas? ¡Uy, qué ricas! ¡Vaya, hombre! ¿Le echas costillitas? Costillitas no he hecho, he hecho pollo ¡Uy, qué rico, con unos ajitos! Sí ¿Por qué? ¿Cómo? ¡Pero que estás gilip***o otra vez, te digo! ¡Oye! ¿Qué pasa? Tendré que regatear No, regatear no, porque el chaquetón está muy bien, adiós ¡Bájame algo, hombre! ¡Que no te bajo nada! ¿Pero por qué? Porque no se compra así Te doy 50 euros En Cadena de Al Atrévete Con Javier Cárdenas Cada mañana Atrévete En Cadena de Al ¿Diga? ¿Cómo estás, amor? ¿Cómo? ¿Qué cómo estás, mi amor? ¿Dónde estás? No, parece que te equivocas, ¿me bajó? Escucha ¿Qué? He hablado con Najala Y que posiblemente a lo mejor verás esta noche van a cenar al palacio Que estás equivocado Que estás equivocado ¿Cómo estás? Que estás equivocado, hombre Escucha No Oye Sí Escucha Que estoy aquí en Maraques Oiga, usted está confundido, ¿eh? Estoy en Maraques Con José He estado hablando con Alicia Aquí no vive ninguna Alicia Me ha dicho que vais a venir vosotros a comer a... Que aquí, este teléfono, no vive ninguna Alicia Escucha, un momento ¿Por qué tú...? Sí Se ha cortado, perdona No, oye Dímelo Que estás equivocado, Mohamed Que no estoy equivocado Que estoy hablando con el José Que estamos esperando Porque se casa la prima de Najala Escucha Estoy llamando Esto es en Oviedo Oviedo, ¿dónde es? En Asturias ¡Hostias! ¡Hostias! Que nombre que no, tú eres Paco ¿Cómo tú decir que yo... No, que yo no soy Paco, tío Escucha Que no soy Paco Te lo juro por mi madre que no soy Paco Mira cómo tenemos la música allá de Baile de Vientre con las chicas ¡Hala! ¡Hala, ala, ala! ¿Qué? Me gustaría estar ahí con las chicas Con el Baile de Vientre, pero aquí no es Escucha Tú eres el paesano español, ¿ah? ¡Hala, jala! Tú se la japelai esa Sí, me imagino ¿Tú te gustan Marroquía, ah? La chica Marroquía, ¿eh? No, a mí me gustan todas ¿Te gustan todas? Ahora tú estás casado, anda, Golfo ¿Qué? ¿Yo casado? ¿Qué dices, hombre? ¡Ay, tías! Allí en Asturias Sí, muchas ¡Ay, que te noto un poco viciosillo, ah! Sí, bueno, hombre, venga, que tengo que comer Escucha ¿Qué? ¿Que dónde está Oviedo? Que no se me he equivocado Estoy llamando a un paisano mío Sí, bueno, Oviedo está en Asturias En el norte de España Vale, oye, muchas gracias por hacerme el cobro repetido de la llamada ¿Qué dices, hombre? ¡Adiós! ¡Adiós! Atrévete con Javier Cárdenas Atrévete con Javier Cárdenas Dígame Hola, amigo, buenos días Vamos a ver, ¿vendes unas camillas? Sí, sí, me lo he dicho Eh, sí, me lo trae aquí tú, ¿no? ¿Perdona? Que se ve aquí tú con las camillas Es que no te entiendo Me refiero que las camillas estas que vendes ¿Qué tipo de modelo es? Ah, bueno, pues mira, te cuento Las camillas son nuevas, las fabrico yo Ah, que las fabrico Sí, son maletas para transportar, plegables Con cuatro patas de aluminio únicamente Y cables tensores Y cables tensores Pero te he puesto con los tensores, ¿no? ¿Eh? Te he puesto aquí ya con los tensores tú Sí, bueno, llevan cables, no llevan chagras O sea, abrir la camilla se extiende Y con los cables se tensa la camilla Pero te he puesto con la tensión, ¿no? Claro, claro ¿En qué sentido? Eh, es que te refiero muy mal, perdona Estoy aquí en medio del monte Nada, no te preocupes Y una cosa que te quiero mandar ¿Estoy aquí tú o no? Que si estoy aquí No, que estoy aquí tú con las camillas No, no te entiendo Me refiero que estoy aquí por supuesto Con las camillas o en sí, ¿no? Sí ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, pues yo te digo el precio si quieres Sí, pero sí, dímelo Pues mira, las camillas lisas Esas valen 170 euros Ah, qué bien, está muy bien de precio Sí Estoy aquí por supuesto con 170, ¿no? Sí, sí, ese es el precio final ¿Y por qué? ¿Cómo? Que me refiero que se ve aquí ya con los 170 que tú tenías O anteriormente tú ya notabas que la camilla iba con aluminio Perdona, pero no te entiendo lo que dices Me refiero que en la cama esta que me acabas de decir O la camilla esta La que se ve aquí ya con el abatible Sí, sí, sí ¿En qué sentido? Sí, sí, ya viene de... ¿Y por qué? ¿Y por qué? Perdona, pero no te entiendo la pregunta Me refiero, yo te cogería 6 camillas Por eso te quiero comentar que se ve aquí ya cuando tú ya tienes la camilla hecha Sentido 4, me refiero ¿Si me pides 4? No, en el sentido 4 ¿En el sentido 4? No sé, no te entiendo lo que quieras Me refiero ¿Te ve aquí ya cuando tú ya me las das o normalmente tú ya estás ahí? Si yo ya estoy aquí, ¿dónde? En tu casa Yo te las entrego en mi domicilio Por eso te digo que se ve aquí ya con el domicilio tuyo Anteriormente tú ya estabas con las sillas O normalmente tú ya lo tenías como tal Sí ¿Y por qué?